La persona es asesinada en la feria de San Pedro Pinula. El señor Melvin Antonio Nájera Galicia de 20 años fue encontrado sin vida en el lugar donde se encuentra instalada la feria titular del municipio de San Pedro Pinula, hecho ocurrido la noche de este martes. Según curiosos del lugar, el antes mencionado presentaba una herida cortante en el abdomen, aunque nadie pudo decir cómo sucedió el hecho que vino a cobrar la vida de este joven que únicamente buscaba divertirse en la feria. En este hecho ocurre algo curioso, ya que la víctima no fue reconocida en el lugar, pero este día miércoles cuando familiares se presentaron a reclamar el cadáver en la morgue de Lina Sif, indicaron que como no sabían cómo sucedieron los hechos, tampoco le pedían a las autoridades que investigaran y al buscar la información en la Policía Nacional Civil, tampoco quisieron darla como que tuvieran algo que esconder en este hecho de violencia.